¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saludos de la 182NX en un capítulo más de The Last of Us y nos vamos a dar prisa porque, como siempre, pues la verdad es que no tengo mucho tiempo para grabar ¡Uy! El reloj Claro, es que nunca uso ese teléfono, así que se me olvida que suena Bien, se viene algo tocho Me advirtió esta chica que iba a estar peligroso Yo no sé si tengo armas suficientes ¿Por qué no me quitaron las armas? Es súper tonto, ¿no? No sé si tengo armas suficientes para mucha gente Y me refiero a muchos zombies Muchos chasqueadores, guardienflones y demás No tengo munición suficiente, según yo recuerdo ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby, la lancha ya saldrá Todavía tengo cajas en el tercer piso ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena Vamos, no quiero estar aquí todo el día Bueno Gracias Dios, chaval Nora es... ¿Y tú estás bien? Siempre Mania estuvo muy preocupada por ti ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará Estuvo hablando de Santa Bárbara ¿Sabe que es una estupidez, no? Sí Los, me siento mal por Mel Momento Despejado Bien Pues... Sí Yo también Muy bien En estos pisos están la UCI Traumatología Y algunos quirófanos Suena genial Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área Fue la zona cero de toda la ciudad Donde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba Dios Debe haber un desastre Este va a ser un jefe, chicos El primer infectado, imagínense Es un jefe, sí o sí ¿Y no me van a dar munición? O sea, munición especial No veo nada, eh A ver Ambulancias, dice Ok, espérame Nora Voy para allá Se viene algo, tocho Se viene un jefe Y esperamos que sea un Gordinflon Simplemente No me deja de momento sacar nada de... Nada de munición O sea, no me deja sacar nada Ok, armas Ok, hasta aquí me acompañas Bien Sobrevive mucho tiempo Que mi muerte sea rápida Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Ok Ahora sí, chicos Estamos solos Y... Y ya saben que últimamente Bueno, hoy no me siento así Hoy me siento un poco más tranquilo Vale Creo que puedo soportar uno que otro susto Espero que no sean muchos Eso sí ¿Cómo voy de... De... Uf, es que llevo completo todo esto Pero ya vieron que me están dando Vaya Me están dando botiquín Lo cual no suena muy bien, chicos Tengo una bala solamente de esta arma Yo creo que voy a ir con esta Que es más potente, obviamente Recuerden que también tenemos El lanzallamas, ¿sí? Ok, esta parte ya la vi Ya Me parece que ya Bien Aquí Se viene algo grande, ¿eh? Sigamos Bien No escucho a nadie de momento ¿No será mejor ir con el... La escopeta? Digo, esto hace muchísimo ruido Pero hace muchísimo daño también Sí, ya vi Yo creo que... A ver Chicos Eh... ¿Qué harían ustedes? De verdad Tienes que ser muy fuerte Y muy valiente para... Para hacer este tipo de cosas Creo yo Cuidado, ¿eh? No escucho a nadie de momento Bien Ok Mira, munición Parece que todos estos están muertos Así que... Dice No creo que logre llegar a casa Daría cualquier cosa por estar contigo Y Susy en este momento Me escondí con algunos de mis colegas La puerta está bloqueada Y esta... Y esas cosas están en el otro lado Todo salió mucho peor de lo que pensábamos Estoy seguro de que nadie vendrá por nosotros Al menos no a tiempo para salvarnos Espero que algún día recibas esta nota Ojalá tú y Susy se acuerden de mí Los quiero mucho A los dos Saludos No... No tenía ni idea A lo que se enfrentaban No... Y es... Es una... Una dama, ¿no? ¿De qué habrán muerto? ¿De inanición? ¿De hambre? Muy posiblemente, ¿no? Es lo más seguro, de hecho Bien ¿Será todo? Acá hay otro cuerpo Pues no, ¿verdad? Este parece que está... No, no sé La verdad no sé De qué habrán muerto ¿Quién perdió su cara? Ah, este Y una mano, ¿no? Este es... Este es... Vaya, que puedo patear esto Es increíble Mira Ya pateé otra vez el cráneo Vaya Eh... Terrible esto Ok Vale Lo seguimos Entonces Acá hay otro cráneo No me había dado cuenta, ¿eh? Bien Pues... Va a ser un lugar terrible Eso sí Y se los prometo, ¿eh? Por aquí hay cositas No parece Bien Cuando hay lugares A donde retroceder No me da tanto miedo Hacer mucho ruido, ¿eh? No No quería hacer eso Quería escuchar Solamente Esto no se ve tan mal Como que no se ve tan mal Escucho un grillo, ¿eh? Que no se ve tan mal ¿Abi? Pero, ¿de qué estás hablando? Bien Bien Está cerrado, claro Sería demasiado fácil Sí, cuidados intensivos Bueno Bueno, pues voy a tener que bajar Por aquí Si no No escucho a nadie De momento Chaval Chaval Ok, tengo varias Tengo varias mordidas A lo mejor A lo mejor el silenciador Me ayuda ahorita No tengo No, igual Para no hacer tanto ruido Urgencias Traumatología está allí dentro Chaval Chaval A ver, vi que de este lado Hay otro cuarto Claro En urgencias Va a ser una pesadilla Se los digo Capilla Uff Estas zonas siempre me dan mucho miedo Yo no entiendo por qué Debería ser todo lo contrario ¿No? O sea, una capilla Me debería dar tranquilidad Pero no lo es Recuerdo Me acordé Justo ahorita Me acordé de Silent Hill No sé por qué Hay una zona así Me parece En la iglesia Oye, Silent Hill Era un juego Cuando tenía mi otro canal Ah, porque por cierto Tenía otro canal Lo jugué Y de hecho Lo acabé Realmente Volverán ahí hoy Siempre regresa Solo la mitad del escuadrón Perdimos el laboratorio Se acabó Nuestros amigos Ya has visto Lo que hacen esas cosas Nadie pudo haber sobrevivido No por tanto tiempo Bueno No estuve cerca Durante la pandemia Jeje Claro O sea, está Está alardeando Un poquito de su poder ¿No? Es que claro Abby es Sí es muy fuerte La verdad Abby Abby es increíble Mira, aquí hay munición De esto Y como no he gastado Pues bueno Uf, escopeta Me viene muy bien Esto también Y vamos a ver Si me puedo construir algo Nada De momento Ok, pues en la capilla Había munición De escopeta Y listo Va a ser Va a ser terrible Entrar aquí Tengo unos 12 minutos Dice Acceso a la cuarentena De sala de emergencias Y ahí arriba Dice Pabellón de emergencias Qué locura Uf, chaval Hay esporas Hay de todo No hay nada aquí Que me sirva Dios A ver, Abby Si sabes A dónde Estás entrando ¿No? Pero vamos a ver Ulo De aquí no va a salir nadie Parece que no Oye, qué bueno Esta parte está increíble Oye, espera No, voy a quemar A la gente Olo Sí, ya lo sé Qué malo, ¿no? Esta me va a espantar Sí o sí ¿O no? Pues no Tengo un miedo Terrible Ok Sala de emergencia Claro Es que yo creo Que voy a ir con esto Dios, chaval Qué terrible, ¿no? Es una locura esto Bonita zona Para que se te acabe La batería, Abby Aquí me voy a dar un susto Es que si lo estoy viendo Yo no sé para qué entro Es más Yo no sé para qué juego esto Mira Esta sí que sale ¿O no? Bueno Pues nada Voy a agarrar esto No va a salir de verdad Bueno Nada Nada, Abby No iba a ser tan fácil Uf, chicos Es que si me da el tiempo Yo me voy, ¿eh? Me voy antes de que siga Dios O sea Es que además Solo puedo jugar 20 minutos Y sí, sí Tengo miedo Pero Ustedes no tienen por qué saber eso Bien, les decía Estaba comentando Sobre Silent Hill Me daba muchísimo miedo Pero antes Me gustaba más Jugar ese tipo de juegos ¿Eh? Lo jugué Desde la secundaria Chicos Jugué A Silent Hill Lo cual era increíble ¡Uy! ¿Ustedes vieron algo? ¡Qué susto! ¿Sólo lo vi yo? Creo que me estoy volviendo loco ¿Qué dice? Ingreso de ambulancias Bien Mencionó algo sobre las ambulancias ¿No? Chaval Chicos De verdad Solo vi yo Es que lo voy a Lo voy a revisar En cuanto termine de grabar Lo voy a revisar Ok Esto es otra entrada Dios Chaval Esto está No sé si eso sirva de algo ¿Eh? Esto es una locura Pastillas Bien ¿No habrá sido Mi propia sombra? Pues no lo sé La verdad Ok No Es que aquí Me están dando Ok Me pasaría Dice Bien Me están dando Para Para matar a Rambo Chicos Ok Puedo ir por allá Pero vi que había Una entrada También de este lado Mira Esta O bien De donde vengo Eso es de vidrio Eso lo puedo Por aquí no puedo pasar ¿Verdad? O sí Claro No hay energía A ver Muy bien Qué bueno Que no se abrió Qué bueno Que no se abrió Chicos Porque Seguramente Ese es el camino Principal Y yo me estoy dejando Y yo me estoy dejando Muchas cosas Ok Pues es que Si lo saquearon No necesitas nada De esto A ver Tiene pinta ¿No? Como que si lo necesita 18 minutos Les prometo Que no puedo jugar Mucho más Mañana salgo Súper temprano De casa Tengo que salir A las 5 5 de la mañana Lo que Me deja Levantarme A las 4 Es una locura Lo sé ¿Cómo entraré ahí? ¿A dónde? Ok ¿Qué es esto? Ah bueno Ok Sí Pero Entonces quiere decir Que esta puerta También está cerrada ¿No? A ver Ay dios ¿Qué diablos es eso? Jojojo A vi Supongo que será La zona de quirófanos Sí a vi A vi Creo que si abrimos Quirófano Genial Surgery Quirófano Bien Aquí hay gente Chicos Aquí hay gente Lo que quiere decir Que vamos a dejar Por aquí Tengo casi 20 minutos Y aquí empieza La emoción Lo sé Pero bueno Yo mañana salgo Muy temprano Así que Despido aquí Así Con esto de fondo Un saludo Pórtense bien Y adiós